Con 60 años de historia, el Colegio Nocturno de Bachillerato de la Universidad de Antioquia podría estar a punto de cerrar sus puertas. La razón sería la baja demanda. En 2014, la institución contó con tan solo 17 estudiantes en el grado 11 y 9 en el grado décimo. En el entorno donde está ubicado el colegio, que es el centro de la ciudad, hay otros colegios que funcionan con una metodología diferente. Funcionan en la semana, pero en la mañana, funcionan en la semana, pero en la tarde, o funcionan también en la noche, pero con la característica de que hacen un año académico en seis meses calendario. Con lo cual, eso obviamente pone en desventaja a nuestro colegio. 460 millones de pesos costó la operación del colegio durante 2014. Según cálculos de la universidad, esto significa que cada estudiante requiere una inversión cercana a los 17 millones de pesos, mientras que un alumno de la universidad requiere cuatro millones de pesos menos. Nos parece que la relación costo-beneficio respecto de la inversión que se hace frente al resultado obtenido, pues obviamente es un asunto que por lo menos nos debe llamar a la reflexión. A la situación económica y la baja demanda se suma otra problemática, la de los profesores. Muchos llegaron a la edad de retiro forzoso o de jubilación, por lo que este año el colegio solo cuenta con tres docentes vinculados. Este jueves, en reunión en el Consejo Superior de la Universidad, se podría definir el futuro del colegio.